Muy bien, mi nombre es Elba Nereida Larios Morguía, soy de la carrera médico cirujano y partero de la materia genética médica con el Dr. González Villaseñor Cristian Octavio del turno vespertino. Yo les voy a hablar sobre el esófago de Barret. Bien, vamos a comenzar con lo que es la descripción, ubicación fenotipo y fenotipo, perdón, características clínicas, epidemiología, diagnóstico genético y por último tratamiento. Vamos a empezar ahora bien con descripción. Tenemos que el esófago de Barret es el cambio fenotípico del epitelio escadmoso esofágico normal a un epitelio cilíndrico y de tipo intestinal. Este revestimiento plano de la cavidad se va a dañar por el reflujo ácido, lo que hace que el revestimiento se engrose y se vuelva rojo. En resumen, va a ser una afección que se desarrolla cuando el contenido gástrico va a ascender hacia el esófago cavidad oral, incluyendo la laringe o pulmones, causando sintomatologías o complicaciones que afectan la calidad de vida del paciente. Y mencionamos que nos referimos a calidad de vida cuando hay síntomas leves que se presentan dos o más días a la semana y son síntomas severos que se presentan más de un día a la semana. Ahora, en los síntomas característicos de esta patología son pirosis y regurgitación y presencia de síntomas con o sin erosiones. Este cambio metaplástico del epitelio va a ser muy importante en los pacientes, ya que van a correr con un mayor riesgo de adenocarcinoma esofágico, la cual la principal causa de la metaplasia de Barrett es el reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad provoca lo que es una lesión prolongada de lo que es el epitelio esofágico e induce una esofagitis crónica, que a su fe es que se cree que desencadena los cambios patológicos. Este movimiento retrógrado de ácido y sales biliares desde el estómago hacia lo que es el esófago va a dañar lo que es la piel. Ahora vamos con ubicación y fenotipo. Esta enfermedad se da debido a la mutación de diversos genes de nuestro organismo. Sin embargo, hay factores de riesgos asociados con la enfermedad que puede ocasionar esta patología, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, obesidad, narcóticos o bloqueadores de canales de calcio, me refiero a medicamentos, pero en esta ocasión solamente les voy a hablar sobre la ubicación genética que se puede dar en nuestro cuerpo para presentar el fenotipo. Entre los genes tenemos MSR1 que se ubica en 8P22, después el CTHRC1 que se ubica en 8Q22.3 y por último el ASCC1 que se ubica en el 10Q22.1. Ahora vamos con características clínicas. Entre las manifestaciones que puede presentar este paciente son la pirosis, que es la sensación urgente de opresión retroesternal que puede presentarse en el periodo posprandial. Después sigue la regurgitación, que es esta percepción de flujo del contenido gástrico hacia la boca o la hipofaringe. Después disfagia, que es la sensación de dificultad para deglutir alimentos sólidos o líquidos. Y entre otros síntomas más esporádicos tenemos el dolor torácico extracardíaco que es posible que se confunda con un episodio de angina de pecho e incluso que despierte al paciente durante la noche o que aparezca en situaciones de estrés emocional. Después tenemos hipersalivación. Después sensación de globus, que es esta percepción de una masa en la faringe sin relación con la deglución. Y por último odinofagia y náusea. Esta cuando se presenta implica a menudo complicaciones como úlceras esofágicas. Y es pertinente señalar que este reflujo puede causar un fuerte estímulo nervioso por microaspiración en las vías respiratorias, provocando alteraciones pulmonares clínicas y de laboratorio idénticas a las de una persona con asma. Ahora, este adenocarcinoma va a tener una incidencia de alrededor del 10% en personas con esófago de barret. Y va a constituir una minoría de los cánceres de esófago. Ahora vamos con epidemiología. Entre los lugares que más se presenta tenemos Norteamérica con un 19.8% con personas con esófago de barret. Después Europa con 15.2%. Medio Oriente con 14.5% y por último Asia con 5.2%. Es normal que se encuentre esta patología en personas mayores de 25 años. Como por ejemplo organizadores de el CERAC y algunos colaboradores han demostrado con sus investigaciones que hay prevalencia en que ha aumentado hasta un 50% desde 1985. Esta enfermedad manteniéndose relativamente constante desde entonces. Ahora, refiriéndonos a Latinoamérica, existen pocos estudios que evalúen la prevalencia de síntomas en las personas. Y uno de los tantos pocos tenemos que en 2011 se encontró que en Brasil, México y Argentina, hay una prevalencia de 11.9 a 31.3%. Y se dieron cuenta que en la población geriátrica, es decir, la gente mayor, van a tener un 25% de ellos esta patología y 35% de ellos van a presentar lo que es la pirosis por parte de esta enfermedad. Ahora, se han encontrado también complicaciones secundarias alrededor de los años 90. Por ejemplo, que el uso de inhibidores de la bomba de protones podría generar esta complicación. Y el problema más temido es el adenocarcinoma esofáfico con un riesgo de hasta 5 veces mayor en personas con síntomas de esófago de Barret, que es lo que les había comentado. Sin embargo, no se preocupen porque la mortalidad asociada directamente con este padecimiento es muy poco frecuente. Ahora, en la distribución global sobre este esófago de Barret, tenemos que los países que más presentan esta patología está Estados Unidos, Argentina y Turquía. Perdón, también Suecia y Reino Unido. Y de ahí le sigue lo que es Australia e Irán. Y por último, tenemos a China y España. Ahora vamos con diagnóstico genético. Para poder determinar si el paciente tiene esófago de Barret, se va a necesitar de una endoscopía, la cual va a ser un tubo equipado con una luz y una cámara en el extremo, es decir, un endoscopio, que va a pasar por la garganta del paciente para poder detectar lo que son los signos de cambios en el tejido esofágico. Aquí el médico va a extraer tejido del esófago, conocido como una biopse, para poder analizarlo y así determinar el grado de cambio en él. En el caso del esófago de Barret, el tejido va a tener un aspecto rojo y aterciopelado. Y en el tejido normal del esófago va a tener un aspecto pálido y brillante. Ahora, en caso de que la persona tenga esófago de Barret, se debe medir la displasia que tiene para saber cómo ayudarlo. Por ejemplo, si la persona tiene esófago de Barret, pero no cuenta con displasia, es decir, que aún no se han detectado cambios precancerosos en la célula. Si la persona ya tiene displasia de bajo grado, es decir, que las células muestran pequeños signos de cambios precancerosos. Y si la persona ya tiene displasia de alto grado, es porque las células ya muestran muchos cambios y normalmente es el paso final antes de que las células se transformen en cáncer de esófago. En la parte prenatal, esta enfermedad se suele detectar a principios de la edad de los bebés debido a que rejurgitan la leche continuamente a causa de esta patología. Y las mujeres son significativamente menos propensas a tener esófago de Barret. Además de que muchas investigaciones recientes han sugerido que la metaplasia intestinal podría resultar de la migración proximal de las células madre cardiales o de la expansión de un nido de células embrionarias residuales situados en la unión esófago gástrica. Ahora, en el asesoramiento genético, esto es muy importante porque necesitamos los especialistas determinar de forma individual qué probabilidades tiene cada persona de que genere un cáncer de esófago, ya que se tiene investigado que el esófago de Barret tiene una alta tasa de agregación familiar. Es por eso que los especialistas deben de proporcionar un diagnóstico integral y planes de tratamiento que se adapten a las necesidades del paciente. Por último, tratamiento. El tratamiento para el esófago de Barret va a depender del grado de crecimiento celular anormal en el esófago y del estado de salud general que va a tener la persona. Por ejemplo, si un paciente no tiene displasia, se debe usar lo que es una endoscopía periódica para poder controlar estas células del esófago y también un tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si esta ya presenta una displasia de grado bajo, va a necesitar de una resección endoscópica, ablación por radiofrecuencia o una crioterapia. Si la persona o paciente ya presenta una displasia de grado alto, aquí es cuando ya se está a punto de generar lo que es un cáncer de esófago, ya va a necesitar de una resección endoscópica, ablación por radiofrecuencia o la crioterapia, pero lo más importante va a ser la cirugía, como pueden ver. Ahora, un punto a favor para las personas es que pueden cambiar su estilo de vida para mejorar los síntomas de la enfermedad por el flujo gastroesofágico. Entre las acciones que pueden realizar es mantener un peso saludable, eliminar alimentos y bebidas que provoquen acidez estomacal, dejar de fumar y elevar la cabecera de la cama, como este ejemplo de aquí, el cual les ayudará mucho para los malestares. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.